¡Bendiciones! Hoy tenemos Pila Noticias, así que pasemos por ellas. Comenzando con las noticias, esta semana podemos continuar con la aventura principal Temporada de los Perdidos y también desbloquear el modificador Libre Tránsito que nos permite desbloquear la supresión de ciertas actividades. También, por cierto, se ha abierto un nuevo área en el Reino Ascendente, el área que tiene que ver con la nave colmena que estáis viendo de fondo en pantalla. También tenemos la tercera parte de la aventura del exótico Cetro de Ager. Ya os he subido la localización de todos los atlas, todas las oblicuidades atlas de esta semana, así como de los misterios triviales, misterios enigmáticos y anclos ascendentes. Si os falta cualquier cosa, ya os he subido guías siguiendo el camino más sencillo y fácil y rápido y de todo, ¿vale? Así que chequenlas. Al margen de eso, también esta semana en la Cámara de Cristal tenemos el desafío del Templario, ¿vale? Que requiere que no se teletransporte. La recompensa, si la hacéis en Maestro, es predestinador. Pérdida en el tiempo, enseguida pasamos a ello. Resumiendo, bueno, sí, es que el desafío sigue siendo igual que antes, solo que lógicamente se le hace a ese Maestro y es bastante más complicado, hay que tomarse en serio. Pero sí, no tiene ningún tipo de misterio ese desafío, así que nada más suerte con ello y suerte con las recompensas. Como iba diciendo, la recompensa esta semana es predestinador, perdido en el tiempo, vale cuenta con una cuarta columna de ventajas, siempre viene con Luciérnaga. También se le puede aplicar los modificadores Adeptexperto y es de los mejores cañones POV, por no decir el mejor, y un muy buen cañón también en PvP. Luego, por otra parte, las armas de esta semana en Ocaso, ya confirmadas, son Enchufe 1 y también Usume RR4. He subido una guía de cómo completar el asalto de esta semana, que es Siniestro del Éxodo, ¿vale? Jugando solo en Leyenda, y eso, bueno, sirve tanto para hacerlo solo en Leyenda, como para hacerlo en Maestro, que os llevará un poco más. Como para hacerlo en Escuadra también y farmearlo aún más rápido, eso ya como queráis, pero la verdad es una muy buena guía, en mi opinión, de esta temporada para darle caña. Así que, como os digo, os la he subido antes, echarlo un vistazo si os interesa. Al margen de eso, esta semana también tenemos Calcinación en Crisol, ¿vale? Aprovechad para completar el desafío de esta semana y no tener que esperar a otra semana en la que venga Calcinación para sacarlo. También regresan las pruebas de Osiris este viernes 10 de septiembre, así que id preparándoos para ello, ¿vale? Y subiendo un pocolito, y al margen de eso, cambiando un poco de noticias, tenemos a Lucifer1327, un suscriptor, que compartió conmigo esta curiosidad aquí en Discord. Y es una perspectiva bastante curiosa, ahí veis, de lo que es el Reino Fragmentado. Bueno, aparentemente, o sea, actualmente está en el CLME, si no me equivoco, es decir, el área desde el que le teletransportan al menos, una vez cargas el lugar. Y como veis, desde aquí es capaz, ahí veis el CLME, y como veis desde aquí es capaz de ver el Reino Fragmentado iluminado. Porque como no está bajo los efectos del área, pues puede verlo desde aquí con esta perspectiva, lo cual es muy curioso. Dejad que adelante un poco el vídeo, vamos a ver directamente ahí, el momento en el que lo enfoca. Y sí, como veis, lo podéis ver completamente iluminado. Es posible que se pueda ver algún que otro misterio, secreto o curiosidad, ¿vale? No vamos a analizar eso ahora, pero es una curiosidad muy curiosa. Ahí veis la nave, de hecho Colmena es muy interesante, roe este modo. Y bueno, ya habéis visto suficiente, por ahora. Por otra parte, tenemos a otro suscriptor en Twitter, Duki, que comparte con nosotros esta otra curiosidad, ¿vale? Y son montones de cargas de arco. No sé qué vergas estaban haciendo estos manes en la luna. Tenemos suscriptores cargando cargas de arco. Básicamente está haciendo el glitch de duplicar, si no me equivoco. Que no sé por qué sigue funcionando, que yo sepa lo habían parcheado, al menos en foso de la herejía, con ciertos orbes. Así que, en fin, there you go, pila de orbes, curiosidad. Luego, por otra parte, tenemos este vídeo de Brian Silva, ¿vale? En el que ha encontrado un área realmente interesante en el nuevo reino fragmentado. O sea, esto que veis aquí, para empezar, es algo que lógicamente no hemos experimentado. O sea, no hemos pasado por aquí para nada, ¿vale? Y no es algo que sea fácil de acceder, ¿vale? Ha tenido que salirse del mapa para poder llegar a este área. Y como veis, es muy similar a la caída del foso de la herejía. De hecho, no es lo único que es similar a la mazmorra del foso de la herejía. Y no quiero decir que vaya a haber una mazmorra aquí, ¿vale? Pero definitivamente traman algo con este área. Ya sea una misión secreta o algo que podamos desbloquear. Mira, ponle, por ejemplo, que con el nuevo cetro, el exódico, pues podamos desbloquear un camino ahí. Y haya que hacer otra cosa. Una misión adicional o no lo sé. Y como veis, también hay un área ahí que no se puede acceder por ahora. Que yo sepa, no logró entrar ahí. Pero sí, o sea, el área es considerablemente grande. Y eso es como la entrada, pero parece llevar a un área aún más grande. Así que os mantendré informados, ¿vale? De si descubren algo más. Y supongo que eventualmente lo descubriremos. Como no, porque esto no parece algo, un contenido cortado y ya está. Esto definitivamente tiene que ver con algo. Así os mantendría actualizados. Ahora, al margen de esto, sabemos que los reinos fragmentados están conectados, ¿vale? Todos se pueden cargar desde el mismo área. Solo que te permiten ir a una u otra dependiendo de la semana en la que te encuentres, ¿no? De cualquier modo, eso significa que en el mismo área pueden realizar distintas actividades. En cierto modo, supongo. Así que veremos qué traman con esto. Por ahora no quiero llegar a conclusiones, pero definitivamente es algo muy curioso. Igual que esto que veis de fondo en cuanto. No es la única curiosidad que han encontrado. Aquí tenemos un vídeo de Lion Hearts que destaca un área al que no hemos accedido tan bien de esta semana. El reino fragmentado de esta semana. Ruinas de la reina. O perdón, de la ira, si no me equivoco. Como veis, aquí tenemos un portal donde debería aparecer un jefe, ¿vale? O la zona de un jefe. Y la zona es considerablemente grande, ¿vale? Como veis, se encontraba tirando a la derecha casi. Desde aquí podéis ver dónde está la nave de la colmena. Para haceros una idea de dónde se encuentra. Y al margen de esto, incluso en el vídeo donde encontramos los misterios triviales y demás. Al final os mostré unos que aún no deberíamos poder acceder. Y por cierto, esta espada está muy interesante. Os mostré unos que no deberían poder ser accesibles esta semana. Así que se podrán hacer más cosas, seguro. Y no solo eso, sino que había un área encima de eso que también parecía tener que ver con un algo extra. Ya vimos en otros reinos que, bueno, hay más que hacer, lógicamente, con el cetro de Ager. Aunque sea solo conseguir ángeles ascendentes. Y en este caso sí que parecen haber más cosas, rollo jefes o batallas. Así que os mantendré actualizados de todo esto, pero por ahora la verdad es muy interesante. Por otra parte, tenemos un tuit de Destiny News que destaca la cantidad de jugadores durante el día de inicio de las distintas temporadas. Durante temporada de los elegidos tuvimos 132.000 jugadores el 9 de febrero. Temporada de los simbiontes tuvimos 157.679 el 11 de mayo. Y en temporada de los perdidos 178.241 el 24 de agosto. Así que definitivamente va creciendo y supongo que es de esperar que continúe teniendo en cuenta las recientes revelaciones y cómo se están tomando el juego ahora. Luego, por otra parte, tenemos un post en Gamepost. De hecho, vale, que lo lleva, si no me equivoco, la misma cuenta de Destiny News.com. Shout out a Destiny News.com. Tendréis link a todo abajo en la descripción, como siempre. Básicamente destaca que Bungie está contratando a una persona. Y bueno, está contratando a muchísima gente. Hemos destacado que han contratado a muchísima gente para muchísimas cosas. Incluyendo desarrollar tecnología anti-chef. Su propia tecnología. En fin, aquí lo que estamos destacando es un puesto de trabajo para alguien que se ocupará de expandir la franquicia de Destiny a películas, a televisión, a series y mucho más. Os explico lo más importante. Hoy, por cierto, a principios de febrero de este año Bungie lanzó un artículo que hablaba sobre las grandes expansiones que iba a haber durante 2021-2022. Y una de ellas era expandir el universo de Destiny a medios adicionales. También, por cierto, van a duplicar el tamaño de los estudios en Seattle y también van a abrir nuevas oficinas en Ámsterdam. En fin, hoy la compañía ha publicado una nueva lista de trabajos que sugiere que van en serio con el desarrollo de películas y series de televisión de Destiny. Según la lista, Bungie está buscando a un ejecutivo senior de desarrollo de cine, TV y transmedia. Que impulsará proyectos que extiendan la franquicia de Destiny a nuevas categorías como televisión, películas, libros, cómics y formatos de audio. Como narrador y guardián de la IP de Destiny, identificará, seleccionará, guiará, colaborará y proporcionará comentarios a terceros y socios. Permitiéndoles contar mitos adicionales en el universo de Destiny que deleitarán a nuestros fans, mientras también capturan los corazones y mentes de las nuevas audiencias. Trabajar directamente con el equipo de liderazgo de Destiny Universe para coordinar producciones, esto por cierto son más requisitos. También planes de franquicia e historias cruzadas, transmedia, así como establecer y ejecutar objetivos de propiedad intelectual y abordar posibles conflictos entre varios esfuerzos. En la sección habilidades requeridas dice que la empresa está buscando a alguien que haya sido acreditado en varias series y películas. Dicen, pues esto se requiere de ser acreditado en múltiples series, películas, con experiencia en animación, desarrollo de televisión, con guión o programación actual. Idealmente desde un punto de vista de producción o desarrollo, en una cadena, estudio o compañía de producción. También se requiere experiencia adaptando y extendiendo la propiedad intelectual a nuevos medios, experiencia en la publicación de novelas de ficción y novelas gráficas, ya sea como escritor, editor o con capacidades editoriales. La sección de esta lista también indica habilidades agradables. En fin, como os he dicho, Bungie anunció muchísimos cambios, uno de ellos pues eso, que iban a extender la franquicia de Destiny a otros medios como películas, televisión y demás. Y parece que van muy en serio, o sea, lo que os he mencionado ahora es lo que mencionan literalmente en los requisitos. Que su trabajo va a ser extender la franquicia de Destiny a nuevas categorías como televisión, películas, libros, cómics, formatos de audio. Nos hablan de formar historias cruzadas de algún modo, no sé si se refieren a con otras franquicias, podría llegar a ser. También mencionan mitos, es decir, supongo que se refieren a crear historias que no hayamos vivido en el juego, de las que no sepamos nada, pero que tengan que ver con el universo. Y pues de ese modo nos dan algo a nosotros que no hemos visto, que no hemos experimentado como algo interesante. Y también supongo que será más de cara también a las nuevas, a la gente que aún no ha jugado Destiny. Supongo que ese será también uno de los puntos fuertes de lo que intentan hacer con este nuevo tipo de media. Ya sea cine, televisión o lo que sea que salga primero, pero parece que van a abordarlo todo poco a poco. O, quién sabe, la verdad, por ahora están buscándolo, pero supongo que de ahora a 2022 vamos a abrir grandes cambios. Porque en 2022 100% se supone que en otoño abrirán las oficinas de Amsterdam y supongo que para entonces vamos a abrir grandes cambios. O sea, ya hemos visto grandes cambios, pero sí, ahora parece que empiezan a moverse las cosas. Así que por ahora, eso es todo, eso es lo más importante. Oh, también por cierto, os recuerdo que Bungie le dio la bienvenida a dos nuevos miembros, a su junta directiva, que son Trace Harris y Pamela Kaufman, que es presidenta de Productos de Consumo Global en ViacomCBS. Y bueno, se espera que Bungie y Destiny suban de nivel, pero vamos, exageradamente, es difícil predecirlo o imaginárselo ahora mismo, pero sí. Así que dicho eso, terminamos por ahora con las noticias, vale, atentos a más, checaos los vídeos que os he subido, ya os digo que YouTube no va nada bien, vale, desde que me hackearon va fatal, pero hay temporadas en las que va peor, vale, y ahora la verdad va bastante mal, así que os agradezco que compartáis los vídeos con vuestra escuadra, vuestro clan y vuestros panas, vale, con todios, siempre y cuando os gusten los vídeos, claro. Dicho eso, bendiciones. Dile a tu madre que la quieres, venga, suscríbete si no lo estás, vete a checar otros vídeos y a compartirlos y darle like y toda esa vaina y nos vemos en el próximo vídeo, o en otro si vas a checarlo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.